¡Penigamer! ¡Que comience el juego! ¡Hola, friends! Bienvenidos a el episodio número... ¿Qué episodio es este? ¿Van? ¿El 8? Creo que sí. Yo tampoco sé. Bueno, hay dificultades técnicas. Este es el siguiente episodio. De la serie 1. Es el 8, es el 8, man. Es el 8, ok. Es como Mario Kart. ¡Oh! Llegamos al 8. Y eso que estamos jugando 1 y no 8. Así es, chicos. Solo el episodio pasado, madre santa. En serio. Nomás no se dio. Nomás no se dio. El juego queda en empate, así que... Bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Por mientras, chicos, vamos a una nueva baraja. Lo bueno es que aquí vamos a descansar un poco de las cartas especiales. Y pues nada, Kik. ¿Qué opinas de esta nueva baraja que estamos a punto de hacer? Ah, pienso que... Pues va a estar más tranquila que la de Rabbids. Y... Va a estar cagada porque los muñe... La decoración que ocupó esta baraja, no sé a mí... Al menos a mí me da mucha risa, pero... Bueno, compañero, vamos a ver qué sale de esto. Hemos de decir que ya es la penúltima baraja. Últimos episodios de serie, man. Sí, estamos muy, muy cerca del final de serie, así que... Chicos, hay que seguir disfrutando lo que queda. Por mientras, chicos... ¡Vamos con la partida! ¡Vamos con la partida! Esto es lo que quería comentarles, este... Bueno, esta es la sugerencia. No sé qué opinan ustedes, chicos, que estén viendo el video. Ahí, por favor, pónganlo en los comentarios si estén de acuerdo. Bueno, aquí estamos viendo el escenario de invierno. Mira nada más que... Mira qué bonito el pinche muñeco. ¿Y si hacemos un muñeco? Saliste con la gracia hasta abajo. Bueno, ya, regresando a lo que quería decir. Verga, hermanito, vamos empezando, oye. Verga, vamos empezando. ¡Calmado! ¡Loco! ¡Calmado! Bueno, ahora sí, si ya no hay más pedo, lo que les quería contar. Para los que están prestando atención, en esta serie estamos haciendo un reto si es que Kik o yo perdemos. En este caso tengo algo que sugerir. Y es un reto. Es un reto que sería... Si yo pierdo, pues lo realizo yo. Y si es Kik, pues realiza el reto que tengo para él. Y el reto es... El reto es... Si yo pierdo, hago el Ice Bucket Challenge. ¡Oh! Y si pierde Kik, que cante una canción de Navidad. No, antes, me parece, me parece. Va, va, va. Esa es mi propuesta. Si la gente está de acuerdo, por favor, pongan abajo, este... Challenge navideño, oye. En julio. En verano, pinches pendejos, todo en verano, güey. No se vale, te vas a refrescar, güey. Ya, por lo menos el juego se calmó un poquito, oye. Por lo menos, porque empezó súper sádico, oye. No, hombre, ni Tarzán es tan salvaje como las cartas que pusieron ahí. Oh, no, 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 no sabe qué hacer. Oh, shit. Me estoy muriendo por dentro. Oh, oh. ¡Van a ver, este el vato! ¡El vato! ¡El vato! ¡Pero, por favor! Venga, 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 para que Rudy coma un poco. ¡Se llama Rudy! Se llama Rudy. Yo te iba, estaba por decirte, Rudy, ¿de dónde te sacaste ese nombre? Pero ya a mí se llama... Como cuando tú no me estás en culero y cambias a Rodolfo por Rudy. ¡Rudita, los cuates! ¡Métalas, métase la carta, pese, juguete! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, este el vato! ¿Por qué me haces? ¡Ah, puse un 3! ¡No es mi culpa que no tengas un 3! ¡Ni una carta mojada! ¡Oh! ¡Qué buena baraja tengo! ¡Sólo tengo dos colores! ¡Gracias por el dato! ¡Gracias por el dato, crack! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡De nada! Igual me sirve. El Kik dijo que tenía dos colores. Uno de esos es el amarillo. Y acaba de... ¡Encerta el meme! ¡Encerta el meme de... ¿Obtuviste lo que querías? ¡Sí! El saber que Kik solo tiene dos colores. ¿A qué precio? A un más cuatro. Me acordé del meme de Infinity War. Pero de la niña. Pero cuando dice... ¿A qué precio? Y el Kik con la... El Kikigaya con un más cuatro. ¡No! Ahí ya es todo poderoso. Mantengo tres cartas. El número de las huertas. Es porque estamos grabando esto un viernes. Viernes 3 en teoría es buena suerte. ¡Hala! ¡No! ¿De dónde sacas que eso es buena suerte? ¡Buena comer! Espérate. ¿No se llamaba así un integrante de... De otro rollo? Se me... Oye, Kikigaya. ¿Qué pedo? El Tony Frieta se comió un tita. Deja mi risa de retrasado, por favor. Oye, es que se me estaba corriendo. Si tuviera la oportunidad de decirle así... Algo en serio y que te responda. Si pudieras decirle algo a Rudy, ¿qué le dirías? El día que... Que se cague de risa con nosotros. Tenía una carta y va a 15 cartas. ¿Sabes qué le diría yo? ¿Qué le diría? ¡Oh, oh! ¡Digo yo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Digo yo! ¡Oh, oh! ¡Digo yo! ¡Oh, oh! ¡Digo yo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, y vamos a calmarnos. Uy, ya me lo he asustado. Ay, no. Me voy a sentir tonto cantando una canción de Navidad en Julio. No, la música igual está un poquito relax hoy. Oye, Tony, me acabo de percatar de algo preocupante. ¿Qué pasó? Llevo tres videos sin hacer la pregunta del día. Entonces, compañero, te cedo la pregunta del día de este video. La pregunta del día. Bueno, la pregunta del día es ¿cómo reaccionarías ante esto? ¡Ah, mira qué wey! Hicieron como... ¿Valió la pena? Pero ya. Si valió la pena. Pero ya, ahora sí. La pregunta del día. ¿Alguna vez has tenido alguna baraja de uno, pero tematizada de algo? Ah, mira, no sé si cuente, pero yo tengo un yenga de uno. A la vez. No, si cuentan. Entonces, o sea, cada... Las fichas son de colores. Tienes que sacar una ficha de un color del mismo número, pero es yenga. ¡A la vez! ¡Qué chingón! Ah, esa sí está chida, esa sí está chida. Yo en lo personal, sí he tenido una baraja tematizada, pero... ¿Has de cuenta? Salió el juego de uno y unos meses después salió la misma versión de uno, pero ya no era uno. Era súper uno. ¿Y cuál era la diferencia? Que las cartas tenían un mejor diseño y ya está. Yo quiero el uno de Superman. O sea, lo quiero, pero no lo compro porque nunca lo voy a abrir y nunca lo voy a tener y de colección, entonces... No lo compro porque ya lo tengo. Yo también me gustaría comprarme uno, pero yo la razón por la que no lo compro es porque en la única tienda en donde sé que está, está algo caro. Y no se me hace como que muy lógico comprar una baraja de cartas a ese precio. Venga, ya, es en serio, o sea... Trece cartas, cabrón. Trece. Colin. Venga, te sigo el juego, Mike. Te sigo el juego. Oh, damn, buena. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero por favor... Pero por... Graciosito. Graciosito dos mil novecientos dos se decía. ¡Ese vato! La estabas pensando, ¿verdad, cabrón? Ay, no puede ser, no puede ser. No. ¡Uy! No me fijé que tenía una carta al Mike. Este... What the fuck, ¿qué está pasando? Y va a ser más tranquila de... Este güey es un rencoroso. Oye, no, eso es pasarse de verga. Invierte el orden, Tony, invierte el orden. Este güey, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, este güey? Oye, iba a ser... Iba a ser súper injusto si te ponía otro así, güey. No, ¿qué hiciste? ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡No! ¡Gracias! ¡Creo yo! ¡Ah, qué sonrisa! ¿A dónde se fueron esos 11.000 de IQ? Es que ya no ganaba la partida, por eso reinició. Fue estrategia. Completamente entendible. Esto pareció refresco. Estoy haciendo espuma. ¿Te imaginas? ¿Has escuchado la canción de Velanova que dice? Buscan un final feliz. ¿Qué mierda? Me acabo de acordar cuando dijiste eso. Lo único que se me vino a la mente fue... ¡Tú la loba de la madre! ¡Ah, también! ¡Mien, nena! ¡Ya no puedo más! ¡Me duele, me duele! ¡Ay, estos videos están bien cagados! ¡Oye, qué pedo me saltaron! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, me duele! ¡Ya no me puedo reír más! ¡Pero me duele! ¡Oh, no! ¡Al extintor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al excusado! ¡Al extreñido! ¡Al exterior! ¡Al extremo! ¡A la expansión! ¡Al extraño! ¡Al extranterrestre! ¡Ya! ¡Me muero! ¡Ay, yo no puedo más con mi estupidez! Tengo que respirar. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡Kick! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Ay, no! ¡Igual le dio el turno! ¡Uy, pero bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡No dijo uno! ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué me dan risa esas estupideces? ¡Me da risa! ¡Me da más risa la cara del muñeco de Nieves diciendo... ¡Polo! ¡Aranje! ¡Wow! ¡Dijo el perro! ¡Ve, puro colorado! ¡Ay, qué pedo! ¡Ya, por fin! ¡Este güey! ¡Este güey! ¡Este güey en Italia me cayó! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ya, tenemos otra partida que no se acaba nunca! ¡Perfecto! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo correcto! ¡Y yo que me alegro! ¡Oh! ¡Carajo! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Estos güey! ¿Cuántos más cuatro me van a poner? ¡Ja, ja, ja! ¡Guay! Chicos, ya está... ¡Tengo la dieta de las cartas! ¿Y qué pedo? ¿Qué? ¿Qué tienes la tulita? ¿Qué? ¡Esto es peor que el teléfono descompuesto! ¿Qué? ¡Tantas más cuatro me dejaron ya eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, mano! ¡Ya! ¡Que acabe el sufrimiento! ¡Por favor! ¡Que acabe el sufrimiento! ¡No tienes que caer el sufrimiento! ¡Ay! ¡Pero es azul! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mucho! ¿Qué pasas? ¡Eh! ¡¿What?! ¡Loco! ¡Se cayó el... ¡Se ha cerrado! ¡Acaba saliendo el rostro! ¡Si no me uno! ¡Si no me uno! ¡Oh! ¡Te diste! ¡Oh! ¡Si no me uno! ¡Inserte el logo de un... ¡Dame por favor! ¡Va! ¡Va! Bueno, por lo menos tu... tu yo de... virtual... me cae mejor ahí. ¡Ah, no es cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Sin comentario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se tiene que poder de alguna forma! ¡No quiero perder por de Paula! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que el final igual fue random Igual fue random Pues esperamos pronto volver A las jugadas de uno Con la revancha Porque aquí con esta partida tienes que Ahora echarle el doble de grande ¿Qué pasó? Voy a remontar Soy en la BPN, voy a salir de mí Y voy a regresar bien tocho Cuando vuelvo, vuelvo Bueno chicos, nuevamente muchas gracias por haber visto Espero que les haya gustado, se hayan entretenido Si fue así por favor denme con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor Suscríbanse, que se vienen cosas Heladas Se vienen bien heladas Abríguense con la campanita Picale la campanita Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch y obviamente Un video misterioso También les informo que van a estar las redes sociales De Kik y pues obviamente también su canal Así que checa, checa la descripción compadre Y bueno chicos, para el próximo episodio Pues sigue la segunda ronda con la baraja de invierno Y pues veremos si Kik remonta O si se arma el reto de que escucharemos a Kik cantar una canción navideña Cuídense mucho que yo los quiero Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!